bueno señores regresamos en este espacio de tu mañana y vamos a abrir las líneas para que la gente llame y se exprese en este espacio ustedes son la materia prima de este programa los protagonistas reales vamos a escuchar lo que opina la gente sobre los diversos temas que hemos estado analizando aquí en el día de hoy el tema de las vacunas el tema de si el presidente debió no vacunarse primero que todo el mundo el tema de loma miranda que ahora falcón no quiere que se la entreguen para comérsela el tema de del pelé de josé la luz que ahora quieren expulsar josé la luz hay muchos temas de que hablar buen día buen día adelante disculpen que lo que moleste otra vez como como ustedes han hecho la prueba del COVID profesor a nosotros aquí oye a mí me llamaron hoy para hacerme eso en la mañana que están haciendo pruebas aleatorias y a mí me hicieron eso y yo estoy pensando cuando me hicieron la primera cosa que ya hemos terminado y yo por el lagrimero me meten ahora por el otro yo por el otro yo estaba pensando que era mejor que me hicieran la china cuidado 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 le hicieron la de la del tacto no que él dijo que fue muy difícil que él crea que no me era por una sola yo crea que era por el otro él dijo que él hubiese preferido la china buen día quien nos habla y de dónde ya hablé con un amigo mío y me preguntó que si era buenos días hola doña rosy caramba doña rosy yo tengo una semana tratando de comunicarme y no me coge las llamadas como va a ser y hay gente que llama dos y tres veces y lo cogen es un boicot es un boicot es un boicot pero antes yo no tenía tanto problema antes exactamente uno nada más le da a rosy uno no ve los números es verdad en verdad sí yo creo que el hinares yo creo que el hinares es verdad que sí por eso que yo estoy diciendo no doña rosy él tiene un botoncito en el pie adelante doña rosy usted sabe que yo la quiero mucho todo lo contrario yo un comentario yo voy a hablar de las vacunas rápido miren a mí me da mucha cosa oír los comentarios sobre de qué vacuna que si china que si japonesa que si británica que si alemana que si de la india señores nosotros somos un país de subdesarrollado del tercer mundo nosotros somos un punto en el mapa que no se ve nosotros cualquier vacuna que nos manden que nos manden allá ustedes que yo me identifico porque yo tengo familiares allá es una vacuna fabulosa porque todas esas potencias son superpotencias que han hecho esas vacunas usted nunca ha visto que esas vacunas del COVID la hizo la hicieron en Puerto Rico Panamá o en o en Hawái esas vacunas están hechas por potencias mundiales no Cuba tiene una cuba tiene una enseñándole al Caribe que si se puede Cuba pero Cuba es una potencia a nivel médico Cuba es una potencia a nivel médico señores esa es la excepción pero todas esas vacunas están hechas por grandes potencias y todos los dominicanos y los comunicadores y toda persona que se respete allá y que quiera su país tienen que alertar al pueblo a vacunarse con cualquier vacuna que sea porque la única diferencia de las vacunas es el porciento de efectividad que si una cubre un 80 que si uno un 90 pero en realidad todas son inofensivas y ninguna van a matar a nadie que es lo importante lo que le va a dar es una cobertura además doña Rosy yo le voy a decir una cosa es verdad lo que están diciendo aquí ahorita el dominicano tú lo oyes exigiendo y preguntando y beben hasta romo que es falsificado y se envenenan se envenenan bebiendo vainas que ni saben lo que están bebiendo y tú lo oyes hablando de vacuna y se llenan de droga hasta de droga desde yo no sé de espuma de zapatos es en droga señores todo el mundo tiene que vacunarse porque esa vacuna no está matando a nadie eso es así ahora la efectividad una más y una menos no importa lo que sea como dijo el médico que ustedes dijeron ahorita cualquier efectividad es bueno que nada eso es así dejemos la ignorancia y dejemos de politizar las vacunas tremenda llamada doña Rosy totalmente de acuerdo con ella mira antes de seguir tomando llamada vamos a ver la encuesta de Twitter que está ahí si la gente se va a vacunar si o no mírenla ahí el 78% dice que sí que se va a vacunar el 22% dice que no bueno ahí está mira Wilkins de los Santos publicidad para tu mañana así mismo vamos a hacer un piquete en Nueva York en Madrid a marchar para que vean la fuerza que tiene tu mañana en Pensilvania que se va a vacunar la fuerza que se va a vacunar